¿Qué sucede? Señoras y señales, el árbitro central del partido dice que todo se está poniendo en orden, también su cronómetro a cero, canal 4, tradición en deportes, basta de palabras, arrancó el partido de ida de la semifinal entre Alianza y Fácil. Estamos aquí en la casa porque al estadio no puedo escogir, ¿verdad? Porque mi madrecita dijo que ella no estaba allá, entonces aquí estamos. Ajá, y también pendientes ahí porque mi sobrino le va a la Alianza, yo le voy al Paz y aquí hay una apuesta por medio, a ver cómo queda. Así que, vamos Paz.